Esta se llama Gitana Ya no bastaría en llenar tu espacio Reconozco un cielo azul Ya no explicaría en tomar tus manos Tus ojos, tu sonrisa y tu voz ¿Dónde vas? ¿Dónde espero tu soledad? ¿Dónde espero tu corazón? ¿Y tu alma inscrita en mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde espero tu soledad? ¿Dónde espero tu corazón? ¿Dónde espero tu corazón? ¿Dónde espero tu corazón? Quiero imaginar descalza y gitana Con tus besos atrapados en el mar Quiero descubrirte entre aquellas alas Volando y volando sin volar ¿Dónde vas? ¿Dónde espero tu soledad? ¿Dónde espero tu corazón? ¿Y tu alma inscrita en mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde espero tu soledad? ¿Dónde espero tu corazón? ¿Dónde espero tu corazón? Quiero imaginar descalza y gitana Con tus besos atrapados en el mar Quiero descubrirte entre aquellas alas, volando y volando hasta volar ¿Dónde vas? ¿Dónde espero tu soledad? ¿Dónde espero tu corazón y tu alma inscrita en mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde espero tu soledad? ¿Dónde espero tu corazón? ¿Y tu alma inscrita en mí? ¿Dónde espero tu corazón? Gracias.